Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. En este video voy a explicar qué era la línea de frontera con los pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires. Este elemento, estos puntos, estos fortines, servían para frenar la avanzada de los malones hacia el territorio controlado por los criollos. Estos fortines se instalaban cada determinado lugar, cada determinados kilómetros para controlar el territorio y separar entonces lo que era el dominio o los territorios controlados por los criollos y los territorios controlados por los indígenas. Vamos a ver cómo esta línea de frontera estaba compuesta por fortines a lo largo de toda esa línea y en este caso vamos a ver particularmente la historia del fortín de la localidad de Navarro. Y Fabio, uno de los guías, nos va a explicar con lujo de detalle cómo fue construido, en qué época, para qué servía y todos los demás detalles de este importante lugar histórico que se encuentra en la localidad de Navarro en la provincia de Buenos Aires. Les dejamos por acá abajo los enlaces para que puedan saber más sobre ese lugar y también para que sepan cómo llegar si quieren ir a visitarlo. También les pedimos que si les gusta este tipo de contenidos aprovechen para suscribirse porque este es el primero de una serie de videos que vamos a hacer sobre temas parecidos a estos. Lugares históricos con recorridos por lugares puntualmente, pero que también sirven para estudiar la historia y para entender de primera mano estos conceptos que a veces, si solamente los leemos, pueden ser muy abstractos y complicados de entender. De esta manera lo que hacemos es acercarnos a los lugares y siempre alguien nos explica, nos cuenta y nos pone muy en contexto de qué se trataban todos estos temas. Estamos en la réplica de lo que fue la fundación de la Guardia del Pago de Navarro. Esto fue fundado a orillas de la laguna, venía de lo que es la línea de fronteras de Luján. ¿Qué se trataba? Es tratar de mantener el indio alejado de lo que era el cabildo. O sea, el fuerte en ese momento, 100 a 150 kilómetros. Por eso vemos armada la línea Navarro, Lobos, Monte, Rancho y Chascomús. Todo lo que bordea el Salado. Acá el límite que tenemos del partido nuestro es el río Salado con 25 de Mayo en una parte. Y esto estaba a orillas de la laguna de acá a 500 metros. En ese lugar está una escuela en este momento. Y lo que se hizo es construir esta réplica con las medidas que tenía en ese momento. Por eso lo van a ver de esta dimensión. Así era la fundación. Y el origen de Navarro fue por el descubrimiento de la laguna en la fundación de Buenos Aires de Garay en 1580. Cuando manda a los encomenderos, el que viene acá fue el capitán Miguel Navarro. Y descubre la laguna y el monte de Tala. Entonces queda como nombre la laguna de Navarro. Y esto se funda con 16 personas. O sea, 16 blandengues. ¿Qué eran? ¿Por qué los blandengues? El tema es que blandían la lanza. Y acá vas a encontrar, si estuvieron en la plaza, una placa en conmemoración a los primeros milicianos y blandengues que fundaron nuestro fortín. Lo que consta es de la comandancia, que lo que podemos ver es de unos 4 metros por 2 y los otros más o menos de 8 por 5. Porque en ese momento las medidas, que están hechas en escala 1 a 1, eran en varas. Se habla de 8 varas, 9 varas, 5 varas. Y los materiales con los que fueron construidos es todo lo que había en la laguna. Como ven, junco, totora, cañas, pajonal y el barro. Y lo que hay de palos es lo que era del monte de Tala lo que se pudo construir. Y acá lo que vemos, la empalizada, que era media separada, no eran todos los palos, por la cuestión de que eran todos palos torcidos. Si no, uno ve un corral de palo a pique y lo que los ve todo uno al lado de otro, pero todos palos muy derechos, no, estos eran todos palos torcidos porque están separados. Y el foso, bien cerca de la empalizada. ¿Por qué? Porque la atropellada del indio, ¿qué hacía? Si estaba lejos, lo saltaba con el caballo. En cambio así, el caballo rodaba, por lo menos quedaba desmontado. Lo que tienen acá es el mangrullo. El mangrullo del mirador, de unos 8 o 10 metros de altura, que era para qué? Para visorar al indio, ¿por qué? Venía arrastrándose entre los pajonales y lo que era, porque la pampa lo único que había era gramilla, pajonal, algunas plantas de Tala, acá en el caso de la laguna. Algunos son búes, que tampoco es árbol, es hierba y nada más. Después vinieron las plantaciones. Este mangrullo se puso alegóricamente porque el de acá no tenía. Porque estábamos en un lugar que estaba bastante pacífico con los indios. No había problema. Por eso se puso para complementar este fortín. Después en 1775 pasa una guardia permanente de 30 hombres. Y en 1779, con la ley de fuertes y fortines del virrey Vertis, queda como fortín San Lorenzo de Navarro. Acá tenemos San Lorenzo de Navarro. ¿Por qué? Primero fue la iglesia, la capilla fue del Sacratísimo Corazón de Jesús y después pasó a la advocación de San Lorenzo Mártir. Lo que tenemos también, donde está la iglesia en este momento, que fue el lugar del primer oratorio, y al costado era el Campo Santo. Ahí estuvo enterrado Dorrego un año. O sea, de diciembre de 1828 hasta 1829, que fue el gobierno de Rosas, que lo traslada al Panteón de la Familia, en la Recoleta. La familia de Dorrego era una familia de comerciantes, era gente de gran poder adquisitivo. Dorrego acá es fusilado a los 41 años. Y donde van a ir al Parque Biográfico es el lugar histórico, y estuvo preso ahí a 500 metros, en la estancia del Talar de Almeida. Eso pertenecía también al Talar. También van a encontrar ahí la pintura, en el cual es el momento del fusilamiento, y la casualidad que el sacerdote, que en ese momento estaba a cargo de esta parroquia, era el padre Castañer, quien era su primo. Entonces, las últimas palabras y el certificado de función lo firma su primo. Y ahí en la pintura también van a ver, que está con Gregorio Araos de la Madrid, en el cual le pide un intercambio de chaquetas. ¿Por qué? Para que le entregue la chaqueta suya a su familia y las cartas que había escrito previamente. O sea, que el fusilamiento se produce con la chaqueta de Araos de la Madrid. Bueno, como hemos observado, nos explicó con lujo de detalles, todas las cuestiones que tenían que ver con la instalación de este fortín, ahí en esa localidad de Navarro. También, sobre el final de su intervención, nos hace una referencia a Manuel Dorrego, que fue fusilado justamente ahí, muy cerquita de donde estábamos nosotros, y que después de este momento, nos fuimos hacia el lugar donde realmente fue fusilado Dorrego, y hicimos también ahí varios videos que vamos a estar compartiendo en breve con ustedes, y contándoles por qué fue el fusilamiento de Dorrego que llevó a Lavalle a realizar esa acción. Todo esto lo vamos a ver en próximos videos, así que, si no se lo quieren perder, suscríbanse a este canal, les dejamos acá abajo el enlace para hacerlo, un botoncito rojo por ahí está, y también les dejamos todos los enlaces para que puedan acercarse a estos lugares históricos que estamos recorriendo. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por ver el video, nos encontramos en el próximo. ¡Chau!